Con el objetivo de combatir la rabia y beneficiar a las comunidades en varios puntos del país, las autoridades de salud concluyeron la jornada de vacunación contra este virus para avanzar en la atención de perros y gatos en la localidad de Boca del Monte. Los alubristas tuvieron acceso a varias viviendas por vecinos que permitieron la inmunización de sus mascotas. Los alubristas tuvieron acceso a varias viviendas por vecinos que permitieron la inmunización de sus mascotas. Personal de salud mantiene la coordinación de estas jornadas con autoridades locales de viacanales y líderes comunitarios. Agregan que en la aldea El Porvenir fueron asistidas varias mascotas para la respectiva vacunación. Detallan que la rabia es un virus que ataca el sistema nervioso central, produciendo una encefalitis aguda. La rabia es transmitida a través de la mordedura de un animal que registre este virus, infectando a cualquier clase de animales.